En el caso de Yolanda nos encontramos en un proceso de destrucción del cadáver y en estado de putrefacción lo cual es muy común que sea una excusa para no realizar los análisis adecuados. Sin embargo aún es en un cuerpo en estado de putrefacción se pueden encontrar lesiones que originan una muerte violenta por ejemplo orificios de bala, huesos fracturados, heridas por arma blanca que dañan el hueso, etc. Encontrar un cuerpo en este estado significa que ya tiene más de 72 horas. Tenemos un primer periodo que es el periodo cromático y después sigue el periodo enfisematoso. Por las condiciones de la sangre el examen toxicológico debe tomarse en humor vitrio, en cabellos y uñas y otros líquidos corporales. La ingesta de sustancias corrosivas como se menciona algunos venenos pueden originar abrasión en los tejidos blandos, Es decir, en los labios, en el paladar, en la garganta, en el esófago que se puede encontrar en la autopsia. Además que el dolor que originan estas sustancias y la probable anoxia celular puede terminar en convulsiones por lo que no es congruente haber encontrado el cuerpo en una posición prácticamente fetal o dormida. Un punto importante es que en las zonas donde hubo lesiones y hemorragia es donde se encontrará el mayor depósito de fauna cadavérica, la cual también debe analizarse porque debe contener la misma sustancia abrasiva que le causó la muerte. En el periodo enfisematoso se producen gases, especialmente gas metano y sulfato de hidróxido, que es lo que hizo que la persona encontrara el cuerpo, que además refiere haber encontrado lesiones en el cuello y un cable colgando de un árbol. En este caso aplica la tanatoquimia, que es el estudio del líquido cefalorraquidio, humor acuoso, líquido senovial, líquido pericárdico, etc. Y la entomología forense, ya que se pueden identificar insectos propios de la ciudad o propios del campo y nos puede indicar si el cuerpo fue movido de un lugar a otro. Gracias por ver el video.